Y es que hoy la ciudad ya se tragó, por llamarlo de alguna manera, al basurero de lo más grande. El basurero de lo más grande no puede quedar en medio de la ciudad. Nosotros queremos que Montería siga creciendo como lo está haciendo, sobre todo hacia la zona oriental, que son las tierras más altas y menos vulnerables de la ciudad. Y tenemos un basurero que está impidiendo el desarrollo hacia esa zona. Desde ya, quiero desde luego anunciarle a los monterianos que nuestra posición como administración es impedir que el basurero siga funcionando donde está y pedirle hoy a Servicios Generales o a quien haga sus veces el día de mañana como operador de las basuras de la ciudad que habilitemos una zona o un uso de suelo más fuera, más alejado de la zona urbana de la ciudad. El POD viejo no. El POD nuevo quiero que lo incluya y que quede así habilitado.